El pasado fin de semana, la reconocida panelista Janina La Torre se encontró en medio de la controversia después de realizar comentarios polémicos acerca de la relación entre Carolina, Pampita, Arduain y su hija Lola. En un vivo que se viralizó en las redes, La Torre comparó a las dos mujeres, insinuando que Lola representaba todo lo que Pampita anhelaba ser y no pudo lograr. Este comentario generó una serie de reacciones y críticas en las redes sociales, llevando a La Torre a abordar el tema durante la emisión de Los Ángeles de la Mañana, Lam, para aclarar su postura y compartir detalles sobre la supuesta conversación que tuvo con Pampita. En su intervención en el programa, La Torre comenzó desmintiendo la interpretación que se hizo de sus palabras, asegurando que sus comentarios fueron sacados de contexto. Recortaron y editaron, porque la palabra envidia no está en el descargo. Dije que me llamaba la atención de Pampita, porque la hizo llorar a Lola. Me dio bronca, expresó la panelista, intentando contextualizar sus declaraciones originales. La panelista continuó explicando que su intención no era criticar a Pampita, sino expresar que le sorprendió el impacto emocional que tuvo en Lola durante el programa de televisión en el que participa la hija de la reconocida modelo. Dije que no es una crítica, que es divina, que logró todo lo que quería, pero Lola es un aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso, aclaró La Torre, intentando suavizar sus comentarios previos. Luego de la viralización del fragmento del vivo, La Torre reveló que tuvo un intercambio de mensajes con Pampita para abordar la situación. Según sus afirmaciones, la modelo no se habría sentido ofendida y, de hecho, le habría enviado un audio riéndose. Hoy me habló cagada de la risa, sino ella sale como una moto y te mata. Me mandó un audio cagado de la risa. No le importa. Me dice, entendí perfectamente lo que dijiste, es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste. Me felicitó, los cagué a todos, afirmó La Torre, destacando la aparente comprensión y aceptación de Pampita hacia sus palabras. Antes de esta aclaración, Yanina La Torre ya se había posicionado críticamente con respecto a Pampita y al jurado del Bailando 2023, donde su hija Lola participa. La panelista había cuestionado la calificación de seis que Pampita le otorgó a Lola y sugerido que la modelo había sido más dura en su devolución en comparación con otros miembros del jurado, como Moria Kazan. En este contexto, La Torre había lanzado la controvertida afirmación de que Lola representaba todo lo que Pampita anhelaba ser y no pudo alcanzar. Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno. Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, ser top, lo logró, pero le costó, sentenció La Torre en sus declaraciones originales, antes de agregar con un tono punzante, Lola ya nació fina de nacimiento. Ustedes saben que digo verdades. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad. En conclusión, la controversia generada por los comentarios de Yanina La Torre sobre Pampita y su hija Lola ha dado lugar a un extenso debate en redes sociales y en los medios de comunicación. La aclaración de La Torre en Los Ángeles de la Mañana busca matizar sus afirmaciones originales, destacando que no pretendía ofender a Pampita y que, según su versión, la modelo habría tomado sus comentarios con buen humor. Sin embargo, la polémica sigue presente, y las opiniones sobre la situación divergen entre quienes consideran que se trató de una simple observación y aquellos que interpretan las palabras de La Torre como un ataque indirecto hacia Pampita. Y también tiene sus previas, le va bien, tiene buenos puntajes. El tirri es otro trombole y tiene buenos puntajes. El problema es el contenido de lo que decís. Me pareces haberte puesto en contra de Pampita y decirle que no te gustó. Sí, la de envidia es tú, además. Le dijiste algo como medio discriminador. No lo entendieron porque... Una de oro, ¿qué le dijiste? Qué fina, qué fina. Que no la había nacido fina y que a ella le había costado construirse para llegar a ser fina. No la ves fina, Pampita. Sí, que la veo fina, dije. No es una crítica, lo logró, es divina, logró todo lo que quería, pero Lola es un poco el aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso y no es un pecado. Pero eso pensás vos, ¿qué sabés? Lo que piensa Pampita. ¿Por qué pensás que Pampita piensa eso? ¿Y por qué me mandó un audio cagada de la risa? Porque está borracha. Papá ni lo hagan de todo. No le importa. Me dice, entendí perfectamente lo que dijiste de tu hija y me parece bravo todo lo que dijiste. O sea, te felicitó. Los cagué a todos. ¿A quién cagaste? Pero vos te peleás sola. Sí, se peleás sola con todo el mundo. Ahora se peleá con nosotros también. ¿Vos te peleás sola? ¿A vos te parece que estaba para un 10 de Moria? No, no, sí, me parece que fue divino, que fue un mega... ¿Por qué le pueden poner un 10 a Barbie Franco? Porque es amiga. Esa es Pampita, es Pampita. Y a Kenny Palacio le puso un 10 a Lola, loco. Yo no le puse un 10 a Kenny Palacio nunca. Bueno, le pusieron todo 10 al Tirri con la otra del pollito que era horrible. De banco. Lo de Panam tuvo brutal. La chica va y baila divino. Pero no es solo baile, no es solo baile. Por eso se nota, eso se nota que no calificaba. No, no, no. Bueno, pero pará, él no dijo que estaba feo. Aparte, pero pará. Él dijo otra cosa, dijo que no transmitía. No le estoy reprochando a él. Nada, nada. A mí no me transmitió nada. Es lo que se mantuvo ahí en Jalic. Como me pasó un millón de veces. Ahora lo que yo le pregunto a Marixa, que es la única bailarina que tenemos presente. Podés bailar perfecto y a veces no transmitir nada. Sea Lola o sea Eleonora Casano. Sí, igualmente ustedes. Le pasó a Eleonora Casano que bailaba ritmos que no le quedaban. Bueno, lo que pasa es que la bailarina tiende a ser más fría que carismática.